Cada 10 de mayo las madres poblanas despiertan con mañanitas, flores y un abrazo por parte de sus hijos. Sin embargo, hay un sector de la población que hoy despertó orando por encontrarlos, esos que desaparecieron y de los que no tienen idea dónde están. Muy feo, muy feo, más porque pues te dedican canciones, ellos van en la mañana temprano a dar el abrazo, a felicitar y hoy no se sintió nada de eso, nada de eso. Pues que lo estamos esperando, que se comunique, que lo queremos en casa. Por esta razón, al menos 50 mujeres se manifestaron afuera de la Fiscalía del Estado esta mañana para exigir apoyo de las autoridades, con la finalidad de encontrar a sus hijos, los cuales tienen incluso hasta más de 13 años desaparecidos. Seguir exigiendo atención por parte de las instituciones, para nosotros es imprescindible que el Estado, que el gobernador, que el Fiscal General de Justicia en el Estado de Puebla, que la comisionada de búsqueda, se enfoquen a realizar un trabajo efectivo y eficiente. Ya estamos hartos de solo simulaciones. Realmente siento mucha inconformidad, no veo mucho avance, hemos recopilado pruebas, se las hemos entregado y veo que no, que no, siento que no nos han ayudado mucho. Hay que recalcar que en Puebla hay 2.773 personas desaparecidas desde el 2012, 303 pertenecen solo al primer trimestre del 2021, por lo que estas familias exigen que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada, porque hoy… ¡10 de mayo! ¡Nada que celebrar! Con edición de Isaías Solís, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.